El papel que tiene la cultura, uno diría que la cultura es un asunto vivo y autónomo. Yo creo que sí, pero lo que uno percibe de la cultura son sus efectos. Entonces, aquello que producen en nosotros y en el cuerpo social, básicamente la cultura es un campo de acción. Y como acción, los únicos que cometen acciones son las personas, los individuos, las comunidades. La cultura es lo que las comunidades hacen. Aquello que han acumulado, digamos, de atrás hacia adelante, del pasado al presente, y lo que proyectan también como reclamo del futuro. Entonces, son las personas las que construyen el tejido cultural. No se nacen cultos. Se aprende a estar en la cultura. Se aprende a tener determinados tipos de acciones. De manera que la acción siempre será cultural. Tanto la cultura del cuidado de sí mismo, como la cultura de la comunicación, como la cultura de este hablar, por ejemplo, altamente codificado. Ustedes reinterpretan aquello que, como sonido, sale del cuerpo. Eso es el acto mágico de la cultura. Es ese tránsito donde hay certezas, pero también hay un campo abierto de inseguridades, que es el que produce transformaciones y el que produce cosas interesantes. De manera que si la acción es cultura y la cultura es acción, siempre hay que ver si ese papel de esa acción tiene ciertas motivaciones. ¿Qué es lo que la motiva? ¿Qué es lo que la hace ser como es? Y especialmente, ¿qué es lo que la influencia? Un poco como la luna, la cultura también se mueve bajo acciones gravitacionales poderosas que van moviendo en un campo u otro ciertas manifestaciones y ciertos fenómenos. La política es una acción gravitatoria muy fuerte sobre la cultura. ¿Qué es ir de la economía? La economía también la llena de fuerzas, algunas retrógradas a otras, digamos, proyectivas que la transforman. Y el arte, por supuesto, es una especie de papel indicador como cuando jugábamos en química, en el colegio, saber si era ácido o básico un elemento. El arte tiene esa capacidad de representar, de mostrar y de llevar a la imagen, al sonido, a la totalidad de la percepción humana, aquellas manifestaciones de la cultura que está conmoviendo, moviendo, tensando y alterando. Es tanto actor como representante. Es uno sobre el arte, está dando ese bucle permanentemente. Es curioso, cuando uno pretende, por ejemplo, mantener en una cajita de Petri, si la reconocen, cuando uno pone como una especie de gelatina y ahí crecen los hombros, siempre hay actores y contradictores, hasta que uno u otro van ganando seguros tiempos, momentos, circunstancias, contextos de temperatura, de alimentos, disponibilidad. No hay manera de evitarlo, es lo que hay. Hay mucha competencia. La competencia tiene intereses y la crisis es la ganancia de otros. ¿Qué diría yo? Como lectores de la cultura, nuestro deber es evitar el achatamiento, el adelgazamiento de una realidad que pretenda verse solo en blanco y negro. Entonces, ante la crisis, yo diría, acudiendo un poco a las formas, digamos, orgánicas, pensándonos como cuerpo social, que lo que hace el arte, que lo que hace la cultura, es una acción homeostática. La homeostasis es un concepto muy interesante y es que los organismos, cuando tienen pequeñas crisis internas, de pronto ni siquiera nos damos cuenta, equilibran y autorregulan para mantener un estado de normalidad. Pero no es una normalidad decretada, es una normalidad dinámica. Es decir, nos mantiene movimientos, nos mantiene funcionales. La cultura y el arte tienen ese poder homeostático. Es decir, ante el achatamiento, ante la falta de distinciones, ante la carencia de argumentos, la sensibilidad artística enriquece los territorios y hace que este organismo del cuerpo social se siga pensando desde muchos lugares y desde muchos contextos, desde muchas miradas. Eso es absolutamente fundamental. ¿De qué manera creo que podemos ser homeostáticos a través de la cultura? A través de acciones pedagógicas. Las micropolíticas. Esta conversación es micropolítica. La que tuve hoy contigo el almuerzo es micropolítica. Yo no puedo transformar las grandes estructuras. No me interesa. Creo que es una tarea titánica y un poco agobiante. Sí puedo transformar mi relación con el cosmos, con el mundo, con mi propio cuerpo, o con mi otro que tengo enfrente, conversando con él, escuchándolo. Y ahí hay actividad. Y ahí hay pequeñas crisis y transformaciones. Tiene que convertirse en costumbre de las universidades, dejar a ratos el celular a un lado y volver a conversar. Porque si algo está a la base de la cultura, es la posibilidad de argumentar, es decir, de definir lo que uno está pensando, de ser escuchado y de producir debate. El debate no tiene que ser una acción vio evento. Es una acción de intercambio. Es ahí donde las universidades y el arte cumplen un papel. ¿Qué es lo que a mí me produce como espectador? La disposición, la apertura, la capacidad de estar frente a algo, un evento estético, un evento de cualquier orden artístico y disponerme a ser generoso con mi atención porque la abro en dirección a. Si eso no ocurre, la obra de arte queda cerrada. No se produce la decodificación necesaria para que eso sea interpretado. Los cuadros debajo de la cama, la música sin escucharse, el cuerpo que no danza porque está quieto o escondido o callado, pues no produce evento, no produce dinamismo, no produce normalmente conversaciones. Yo converso con el artista escénico y converso con la música. ¿Por qué? Porque me dispongo a... Y ese es el valor de la cultura. Tiene esa permeabilidad de poder posibilitar el debate y la argumentación inteligente y sensible. Y otra cosa importante para ir cerrando, y me excuso si me extendí, no se hace cultura para la gente. Eso es un momento, digamos, de rescate, pero no debe ser visto así. El arte no se hace para la gente, el arte se hace desde la gente y con la gente. El para implica una especie de circulación desde un lugar que también la gravedad afecta para que llegue a un lugar más bajo. Ahora, hay una generosidad, por supuesto, hay una apertura, pero los artistas necesitan hacer el arte con los demás. Tienen que hacerlo. En este momento, en este signo de los tiempos, en este modo de leer los cambios, y los cambios de signo, hay que hacerlo con los demás. Involucrando a la comunidad, trayéndola a la acción y sofisticando las conversaciones que uno puede mantener con los demás. Retos, para cerrar. Lo digital. Lo digital está transformando nuestra existencia. Lo está transformando para bien en muchos casos, pero hay territorios que creo, como creador, como docente, como ser humano, como profesor, como gestor de la cultura también, que estamos dejando descuidados. Hay mucha ausencia de contexto en lo digital. Y va a tal velocidad que va transformando nuestra existencia sin poder ejercer un poder realmente sobre lo que hemos creado. Es un poco el mito también del cyborg que después acaba esclavizándolos. Hay que estar súper atentos. Un instrumento como cualquier otro. Es decir, desde el carboncillo y la mano en la cueva hasta el celular que tienen en sus bolsillos, o que tenemos en nuestros bolsillos, es lo mismo. Sofisticado o no sofisticado, cumple propósitos y tiene fines. Usarlo a favor y no ser usados. Es absolutamente clave. Y el territorio digital no tiene territorio. No es un dónde. Hay muchos qué. Una cantidad de contenidos que fluyen de un lado para otro, unas velocidades y cantidades astronómicas, pero ¿en dónde está eso? Y el dónde quizás no es tan importante, sino el dónde estoy yo en relación con... Todos nos hemos estrellado con una pared o con un vidrio o con otro compañero mientras vamos leyendo el celular. ¿Sí? Pasa frecuentemente. O que no vamos mirando el piso mientras vamos mirando la pantalla y se tropieza. Eso implica que el dónde real, físico, tangible, también puede discutirse, por supuesto, está dejando de ser muy importante y empezamos a entrar como a otro cosmos y a otro universo. Creo que hay unos lugares de tensión que tenemos que trabajar como artistas sensibles para prender alertas y para usarlo a favor de... De hecho, todo lo que ocurre en las redes sociales en los momentos políticos, críticos de las sociedades es muy particular. pero normalmente el quién y el qué, el cómo y el dónde y el por qué y para qué, que son las preguntas fundamentales de la existencia, las que construyen universidad, las que construyen cultura, tienen que relacionarse de manera crítica como con nuestro accionar y trabajo como artistas. ¡Gracias!